El ministro de Defensa, David Munguía Pallé, realizó una gira durante el fin de semana para constatar el despliegue militar en apoyo a la Policía Nacional Civil y centros penales. En el departamento visitó la cabecera y el municipio de Puerto del Triunfo. Hemos venido aquí todos los miembros del alto mando a visitar las diferentes posiciones. En este momento nos estamos moviendo para el Puerto del Triunfo. Allá tenemos otro despliegue y queremos hablar con la gente y confirmar las actividades que están desarrollando, los problemas que tienen y ver cómo los miembros del alto mando podemos influenciar y mejorar la situación de nuestro despliegue. El objetivo es verificar la eficiencia del trabajo realizado en conjunto con la PNC y mantener los dispositivos de seguridad del transporte público, así como a otras áreas. Aprovechamos el periodo de vacaciones también para hacer algunas visitas. Este día vamos a terminar la zona paracentral y aquí Usulután y el Puerto del Triunfo y vamos a retomar nuevamente las visitas el próximo lunes. Alrededor de 8.000 efectivos militares están desplegados en todo el país para apoyar a la PNC con las tareas de seguridad ciudadana y ejecutar las medidas del gobierno ante los rumores de paralización del transporte colectivo para este lunes. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.